Estamos de vuelta en este subprograma Tres Amigas y Tú y hemos hablado acerca de un tema del que hay mucho que hablar sobre la adolescencia, hemos hablado de los cambios propios de esta etapa, hemos hablado también de la responsabilidad y el privilegio que viene también con esta etapa, hemos hablado de las amistades, del enamoramiento, un sinfín de temas y yo creo que si nos dejan posiblemente hablamos una hora más porque que tema tan rico este de la adolescencia, yo diría que es un punto, es una de las etapas que yo creo que tiene el potencial de ser una de las más felices y cuando estábamos hablando de esto del enamoramiento, estábamos hablando de las responsabilidades y el privilegio, yo diría que la mayor responsabilidad que tiene un adolescente son sus estudios, el hecho de hacer cumplir con las demandas educativas que están sobre este joven o sobre esta señorita, hay una verdad y es que yo creo que estamos cansados como padres de huirlo y hasta de decirlo, lo único que tú tienes que hacer es estudiar y yo creo que es tan bueno saber que las cosas que tenemos que hacer porque son nuestro deber tienen en sí su propia recompensa, la verdad es que si un alumno, si un estudiante es un buen estudiante y tiene buenas calificaciones, tiene todo su verano libre sin tener que estudiar para un examen, sin tener que juntarse con alguien para repasar matemáticas porque tiene un examen completivo o un examen extraordinario, el privilegio y la recompensa de ser un buen estudiante es, tú tienes vacaciones intocables y cuando tú tienes un hijo, tú tienes una hija, un joven, una señorita que cumple con este deber como padres, uno inclusive es más abierto a otras cosas, si ese te dice que quiere estar en una clase de tarde pues tú busca la manera de hacerlo porque es buen estudiante, ha cumplido con su deber, déjame ver como yo logro hacer eso que le guste, pero también lo contrario, es cierto, si tenemos un adolescente que es un mal estudiante, quizás quiere estar en mil cosas en la tarde, quizás quiere estar en clase de basquetbol, quiere estar en esto, quiere estar en aquello, pero si no es un buen estudiante, si no ha cumplido con su deber, estas cosas se hacen difíciles, entonces para mí es bien importante recalcar que la mayor responsabilidad que tiene un adolescente son sus estudios y cómo podemos nosotros ayudar a aclarar ese detalle. Hay algo muy, muy importante con los padres con relación a sus hijos en esa etapa de la adolescencia en el área intelectual, en el desarrollo académico y es siempre estar ahí listo para proveer, para darle lo que él necesita en el momento que lo necesita, siempre y cuando dejando que él se desarrolle y siempre y cuando el padre deje que él asuma la responsabilidad, que tiene que asumir. Por ejemplo, sus estudios es lo más importante en ese momento. Sabemos que la adolescencia se inicia con la pubertad con los 10 años. Muchos científicos que han estudiado esta etapa dicen que termina a los 20 años. Nos damos cuenta que ya el joven, ya en segundo de media, tercero de media, ya casi va a cuarto, hay que ir incentivándolo, estimulándolo, ayudándolo en que él pueda ir viendo ese potencial en cuanto a lo que son los intereses vocacionales. O sea, es importante que papi y mami vean en sus hijos cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas áreas donde él es fuerte. Si es matemáticas, un tremendo ingeniero civil, ¿verdad? Si es natural, es biología, hay un potencial ahí que se va inclinando por la medicina. Pero cómo se da ese acompañamiento, cómo se da estando de cerca y ayudando y dejando que él crezca y se desarrolle al máximo. ¿Por qué? Porque ya el joven, ya cuando 16, 17, algunos 18 años, ya terminan cuarto de media, ya viene la graduación, ya hay una elección que hay que hacer. Hay que ver qué universidad, a dónde va a estudiar y cómo el padre está ahí bien de cerca, dejando que él vaya. Con esa ya independencia que ya al máximo en esa edad se refleja. Entonces, qué bueno es que si en el colegio no hay personas encargadas donde no haya programa vocacional, el padre tiene que estar mucho más de cerca, conociendo todas las universidades y las ofertas que le presentan a los estudiantes para ir con él a conocer, a ver el recinto escolar, que el muchacho antes de terminar cuarto ya haya vivido esa experiencia y que sienta la universidad como un lugar cercano. El ir y conocer es como ya en su mente y en su corazón, sentirse como ya universitario. Y es como ayudarle en esa etapa de transición también. Pero lo más importante es que los padres estén bien de cerca, pero siempre respetando ese desarrollo de su independencia. Hay padres que en esa etapa dicen, bueno, yo estudié medicina, yo quiero que mi hijo sea un doctor, porque yo quiero que él tenga ese legado. Eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque tu hijo puede tener un potencial totalmente diferente al tuyo. Y creo que eso es básico en ese proceso de desarrollo del adolescente. Que papá y mamá estén bien de cerca, estimulando, apoyando y ayudando y dando todos los recursos necesarios. A veces hay muchachos que tercero de media están luchando con las matemáticas. Si tienes que buscar un tutor, hay que facilitar todo esto. ¿Para qué? Para que se desarrolle al máximo. Para que si hay contenidos que no pudo, él pueda ponerse al día y anivelarse académicamente. Yo iba a decir algo relacionado a eso. Y es que hay una realidad. Hay adolescentes que nunca han tenido dificultad alguna en relación a cosas escolares. Tú ves como que arranca solo. No necesita nada, entiende, le va súper bien en los exámenes. Y el padre, guau, yo casi no tengo que hacer nada. Pero también está la otra realidad. Y es que hay adolescentes que, señores, les da trabajo estudiar. No todos los adolescentes están, sí, vamos a estudiar, vamos a hacer tareas. Para muchos les da trabajo porque tengo otro interés. Quiero mejor hacer esto. No, colegio no, ¿por qué no? Pero ya cuando van creciendo primero, segundo, tercero, ya es tiempo. Inclusive hay adolescentes, como decía Elsa, que muestran dificultades, que aunque quieran no pueden. Entonces, ay, el padre debe estar pendiente porque si se da esa situación es bueno intervenir en el momento, intervenir a tiempo para evitar que un joven en cuarto de media tenga dificultades y no pueda ir a la universidad así justo cuando se gradúa porque repite o porque se queman las pruebas nacionales. Entonces, padres, vamos a evitar eso. Ayuden a sus adolescentes, estén pendientes. Generalmente hoy en día, y no generalmente siempre, estamos que los padres trabajan mucho, el papá, la mamá, haciendo muchísimas cosas. Y como ya el muchacho es grande, ya, él debe resolver. Pero hay momentos que hay que intervenir. Porque muy triste es cuando un adolescente, por ejemplo, nosotras que trabajamos en colegio, no se puede graduar porque se le queda tal materia. Entonces, hay una etapa que es muy bueno que todos terminen juntos y puedan graduarse y pasar a la universidad. Pero qué mal cuando alguien se queda atrás porque no hubo un enfoque o porque no hubo una intervención a tiempo. Hay una parte que cuando tú estuviste hablando vino a mi mente y es que una intervención importante es cuando el padre ayuda y estimula a la vez a su hijo. Por ejemplo, cuando el joven le está yendo mal, está sacando bajas calificaciones, pues ahí viene la intervención de papá. ¿Qué pasa contigo? Voy a hacer esto. Y le llama la atención, ¿verdad? Y eso está bien. Pero cuando el muchacho comienza a mejorar y a sacar mejor notas y mejores calificaciones, ah, no, eso está bien. Eso es lo que tú tienes que hacer. Oye, ayuda, pero también estimula y refuerza. Qué bien. Inclusive, a veces cuando tú tomas ese boletín de nota que tú te fijas solamente en la materia que tiene 75, pero la que tiene 90, 95, 89, debemos iniciar por ahí y decir, pero esta tú puedes mejorarla. Entonces, creo que es una intervención que estimula y ayuda al niño también a seguir adelante. Y no estamos diciendo, ¿verdad? Sacó todos los 90, cómprele un carro. No es eso lo que estamos diciendo, pero sí estamos diciendo cuando hay una mejoría, inclusive hay muchos que hasta con la felicitación como que la dañan, ¿verdad? Ah, te fue muy bien, pero yo espero más. O sea, te fue muy bien, ¿verdad? El yo espero más puede esperar y no darse en el mismo momento. Yo creo que eso es clave. Y yo creo que también hay otro lado de la moneda. Y es el padre o la madre que tiene hijos que son muy buenos estudiantes. Es muy fácil como no darle, no importancia, ¿verdad? Porque hay una importancia ahí, pero quizás no darle como su elogio merecido, ¿verdad? Si el mes pasado sacó 92 y este mes también sacó 92, le costó esfuerzo llegar a ese 92 porque cuando empezó el mes, empezó en cero y fue acumulando los 92 puntos. Y para mí es tan importante como nosotros dirigirnos no solo a un lado de la moneda, sino a ambos, ¿verdad? Esa felicitación, ese dejarle saber a tu hijo si es buen estudiante, es verdad que es lo que debe hacer y es verdad que va a tener una recompensa que tiene el hecho de ser buen estudiante. Pero eso no quiere decir que ese hijo, esa hija no tenga que escuchar, oye, qué orgullosos estamos de ti, qué bien lo estás haciendo. Yo agarro este boletín de notas y me siento orgullosa cada vez que lo veo. Esa parte también es importante. Y al que va mejorando, por favor, es una de las quejas mayores de los adolescentes. Yo me maté, subí, y ella nada más vio la que yo no pude subir. Y yo entiendo que uno puede decir, pero mire ella, pero Elsa, pero Elsa, y si lo único que tiene en 90 es de que arte, ¿verdad? O recreo, que tiene un 95. Bueno, yo creo que celebramos eso, aunque todavía ponemos una demanda, ¿verdad? Yo creo eso, cuando esas calificaciones están bajas, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, antes inclusive de salir corriendo al colegio, es hablar con nuestros hijos. ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Que estoy viendo que tus calificaciones están bajando. Un segundo paso sería, bueno, pues vamos al colegio, vamos a hablar con los maestros, vamos a ver qué sugerencias nos dan. Pero cuando estás en ese proceso, es importante reconocer mejoría, aun cuando la mejoría es un poquitito, aun cuando tú te diste cuenta que no estaba haciendo tarea y tú llegaste y como que lo viste haciendo tarea. No es que tú le vas a dar un premio, ni un chocolate, ni un aplauso, pero déjale saber, oye, qué bien, tú estás haciendo tarea, yo sé que lo vas a subir. Ese voto de confianza, ese reconocer lo que es bueno, es una de las cosas que yo creo que siguen propiciando un ciclo de motivación. Porque cuando un estudiante, cuando un hijo, una hija, un adolescente ha tenido eso, cuando llegamos a esa etapa de elegir carrera, ¿verdad? De estar en universidad, por alguna razón hay una mayor motivación. Y entonces nosotros como padres, ¿verdad? Era lo que decía, es un momento no de enseñar, es un momento de guiar. Tengo que recalcar algo que dijo Elsa y sé que el tiempo se nos está acabando, no le digas a tu hijo que estudiar. Qué bueno si tú eres médico, excelente si tu hijo escoge ser lo mismo que tú, porque quizás tienes las mismas áreas tan desarrolladas, pero qué importante es que esa decisión se tome solo, de manera independiente. ¿Por qué? Porque mamá y papá, tú y yo estamos aquí ahora. En cinco, diez años, Dios nos libre, ¿verdad? Yo espero larga vida para todo el que está oyendo este programa. Pero hay un momento donde tú no estás. Y como adulto, qué miserable es tú trabajar en algo que no te gusta. Qué triste es tú haber estudiado una carrera que para tú levantarte de esa cama te da trabajo porque no te gusta tu empleo, no te gusta la profesión que elegiste. Por eso es tan importante que un joven o una señorita elija su carrera. Claro que las sugerencias son válidas. Oye mamita, pero tú eres tan buena en eso, ¿por qué tú no piensas en psicología? O tú eres excelente con números, tú sabes que en la ingeniería eso es importante. No es que no dejemos caer, ¿verdad? Cierto consejo, eso es importante, eso es clave. Pero la decisión de qué estudiar, la decisión y el peso de mis retos como estudiante, la recompensa o la consecuencia como estudiante lo vive el adolescente en carne propia. Nuestra parte es acompañar, guiar, buscar los recursos necesarios. Hay problema en matemática, el muchacho sigue reprobando la materia. He hablado con mi hijo, he hablado con el maestro, vamos a buscar un tutor. Entonces yo busco lo que falta para asegurarme que tenga lo que necesita para tener éxito. El tiempo se nos ha acabado. Es triste, muy triste, pero ya no hay más tiempo. Para nosotros siempre es un placer estar con ustedes. Para nosotros es un gusto inmenso poder bendecirles con esto que Dios ha puesto en nuestro medio, ¿verdad? Este talento, este conocimiento. Recuerda una cosa, ama a tu adolescente, espera y aún dilo con tu boca de clara que la adolescencia de tus hijos va a ser una etapa feliz, una etapa buena, porque yo creo que eso es lo que Dios quiere darnos. Yo creo que siguiendo los pasos que tenemos, pidiéndole sabiduría a Dios, siguiendo las estrategias que hay a mano y hay tantas, yo creo que puede ser esta etapa una de las más felices. Nada, bendiciones para cada uno. Los esperamos la próxima. ¡Suscríbete al canal!